Muy bien, pueblo celendino, cae de mencionar, cae de mencionar, cae de mencionar pueblo celendino, hace un momentito yo he escuchado una renga que decía, no queremos fiesta. Hoy estamos alegres, nos vamos a hacer esa alegría efectiva mediante las palmas, mediante las arengas, pero como estamos, pueblo celendino de luto en esta noche, no queremos bailar, obviamente, por eso es la que no queremos fiesta, porque estamos recorrando a la sangre que fue derramada aquí en nuestra plaza de hierba de celendino. Y por eso está el celendino de luto. Si es así, agua sí, fiesta no, agua sí, fiesta no, agua sí, fiesta no, agua sí. Sí, fiesta no, palmas compañeros unidos en esta noche, gracias, gracias por los fuertes aplausos, gracias al paisano celendino, gracias a la gente que toma agua, gracias al paisano, gracias. Efectivamente.